Estas imágenes se repiten en todo el Maule, el uso de leña con alto porcentaje de humedad y estufas poco eficientes son el principal problema de la contaminación que afecta en el periodo de otoño-invierno a la región y que solo en la presente temporada ha llevado a las autoridades a decretar 53 medidas restrictivas solo en las comunas de Curicó, Talca, Maule y Linares. Llevamos 12 alertas y 7 emergencias en el caso de Linares, una preocupación que tenemos hace bastante tiempo el alcalde de la Municipalidad de Maule también lo ha relevado oportunamente con nosotros y nos ha solicitado que emprendamos esfuerzos para enfrentar este problema ambiental que se vive en la comuna y nosotros como Ministerio ya desde hace un tiempo venimos desarrollando gestiones para poder levantar primero la declaración de zona saturada en la comuna de Linares y posteriormente contratamos una asistencia técnica para que nos viabilizara esta realidad. Pese a estar en el sistema de pronóstico de la región, lo preocupante son las cantidades de episodios de emergencia que se han registrado, 11 en total, 3 en el polígono único de Talca y Maule, 1 en Curicó y 7 en la comuna de Linares. A las medidas restrictivas se suman las preventivas, una de ellas es el uso de leña seca que ha ido en aumento en los últimos años, sin embargo aún son muy pocos los leñeros certificados que ofrecen un producto de calidad. Es parte del trabajo que está realizando la Ceremi de Energía en entregar las herramientas para profesionalizar el sector. Pero entendemos que tenemos que profesionalizar a los leñeros y qué significa eso, entregar competencia para que ellos vayan cumpliendo con la normativa. En particular hoy día se han capacitado y certificado 24 leñeros, personas que toda su vida han vivido y el sustento de su familia proviene de la leña. Nos ha ido ayudando a uno que era pequeño, antes no le daba bien el proceso al secado de la leña seca, entonces nos lo ayudaba, nos ayudábamos al medio ambiente se puede decir. Entonces ahora con este programa de certificación y programa de, lo ayuda a todo eso, a entregar un mejor producto, un producto de calidad. Según las cifras del Ministerio del Medio Ambiente, hasta el día de hoy las comunas de Talca y Linares lideran los episodios de preemergencia con 12 cada una, mientras que Curicó ha registrado solo 7, de ahí el llamado que hacen las autoridades para que la comunidad respete las medidas restrictivas que permitan así mejorar la calidad del aire.